El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra adoptó una resolución sobre el desarrollo de los derechos humanos. Tenemos más detalles. La resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, copatrocinada por China, leva por nombre la construcción de desarrollo a disfrute de todos los derechos humanos. La resolución enfatiza la importancia del desarrollo sostenible en la promoción y la protección de los derechos humanos y que los derechos humanos son universales e indivisibles. En la resolución se afirma que el alivio inmediato de la pobreza extrema debe seguir siendo una prioridad a nivel global. El representante de Pakistán en la ONU, Jaleed Hashmi, apuntó hacia dónde deberían ir los esfuerzos. El progreso hacia el cumplimiento de los derechos humanos pide diseño e implementación de políticas centradas en el pueblo, con un foco especial en aliviar la pobreza, garantizar el acceso a alimentos seguros y agua potable, asistencia sanitaria y educación. Por eso damos las gracias a China por la gestión de esta iniciativa y por mantener consultas abiertas.